¿Qué demanda la sociedad de la policía? Y demanda una policía más cercana, más educada, mejor preparada, que pueda resolver los conflictos, que se eduque desde lugares públicos, reconocidos, académicamente, y de esas formas yo creo que estamos viviendo con el caso de Manuel Sosial. Se ha planteado en más de una oportunidad, digamos, el tema sindical, genial, dentro de las propias fuerzas policiales. Creo que algunos ejes de la policía también lo han planteado aquí, o ha sido tema de debate y análisis. ¿Qué opinión le merece? Ese es un tema a debatir, a analizar. Creo que nos merecemos una decisión y después queda plasmado en la reforma. Hoy está prohibido, digamos, cualquier tipo de sindicalización dentro de las fuerzas. Hoy está inhibido porque hay resoluciones militariales de nación que prohíben la agremiación del personal de seguridad, o fuerzas de seguridad, como tal. Pero nosotros somos una inscripción civil armada. ¿Y cuál es su posición contra este tema? Yo creo que hay que discutirlo, hay que analizarlo entre todos, con el poder político, con los expertos, y después ver si corresponde, si estamos en condiciones de incursionar en esa variación. Bueno, este paso de la jornada de reforma de la policía es un paso importante, ¿no? Y yo creo que sí, por eso digo que es un momento histórico, es una necesidad social, tenemos, lo palpamos, se dice en todas partes que es necesario cambiar los efectos de la policía porque pareciera estar agotado. Así que tenemos que hacer la reforma, es una necesidad, es un mandato social, es una propuesta del gobierno que también lee esto que es necesario, es necesario el cambio. Y bueno, de a poco ir instrumentando este mandato social.